... ¿Ustedes son violentos? La respuesta de la mayoría será... No, no soy violento. Yo no pego. Está bien, está la violencia física, pero también está la violencia psicológica, la simbólica, la económica. Y dentro de ellas están todas las variaciones internas, directas e indirectas. Pero ahora con todo esto, pregunto, ¿somos violentos? Yo quiero compartir una respuesta con la mayoría. No, no soy violento. A mí me gustan los animales. Estoy en contra de la pena de muerte. No le hago mal a nadie. Sin embargo... You see a more, huh? We have lost objective ready. Vemos películas donde se mata Jugamos juegos con el objetivo de matar para ganar Y si nos pusieran enfrente a Hitler y nos dijeran qué hacer con él Seguramente lo mataríamos de la forma más dolorosa posible ¿Eso no es violencia? Aceptamos y disfrutamos este contenido Yo, por ejemplo, crecí jugando juegos de historia donde la violencia está todo el tiempo ¿Y por eso soy malo? Para mi defensa, la violencia la ejercía el bando bueno de la historia Eso significa que la justificamos cuando la ejerce el bueno, pero no cuando la ejerce el malo Pero eso no tiene nada de malo, ¿no? Es más, tiene sentido El bueno hace lo que hace para defender a los demás Para hacer justicia Cuando el malo hace lo que hace por motivos personales Acá está el problema Pensémoslo como una sociedad Antes, la frase El fin justifica los medios Funcionaba perfecta en el pueblo Ahora, gracias a los movimientos sociales y a los derechos humanos esto cambió Pero no de todo Ahora, para llegar a nuestros fines personales No importa sea matar a alguien, ganar plata o lo que sea Lo que necesitamos es intercambiar discursos Vestir de malo a algo o a alguien Encontrar un enemigo común Porque el enemigo es malo Y nosotros necesitamos defender al bueno, ¿no? Mientras peor sea la difamación Más fácil va a ser que la gente la justifique Porque el ser humano tiene que darle sentido a todo lo que ve Y al sentido más sencillo, si es posible Esto se ve en las películas y en los juegos En cosas que a nosotros nos gustan mucho Como les dije, yo quiero seguir jugando juegos de historia Porque la violencia está ahí todo el tiempo Solo hay que saber diferenciar lo recreativo de un juego O lo artístico de una película De la vida real Y hay que separarla Cosa bastante contradictoria, ¿no? Porque las industrias que hacen este contenido Usan estos sentimientos De ponerse en el personaje, en el protagonista Para atraernos a nosotros Por eso, hay que preguntarnos Investigando siempre Y no siendo extremistas con nada ni con nadie Siendo críticos ¿Quién es el bueno? ¿Y qué es el malo? ¿Existe alguien bueno? ¿Alguien malo? Esa persona mala ¿No tendrá motivos para hacer lo que hace? Agarreamos un ejemplo de la vida cotidiana Un pibe de la calle Nos intenta robar la bici No nos logra atracar Y lo mandan a la comisaría Sin justificar el robo Pregunto ¿Por qué yo puedo tener una bici Y el pibe no? ¿Por qué? ¿Es totalmente culpa del pibe De tenerme bronca a mí Por tener una bici Y él estar en la calle? ¿Es malo el chico? Estaría bueno Darle vueltas al asunto Y sacar conclusiones Acerca de ¿Quién es el malo? ¿Quién es el abusador de la violencia? ¿Quién es el bueno Al que dejamos usarlo? Muchas gracias Aplausos 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 ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo?